amigos que tal que tengan un bonito día aquí nos encontramos con un vídeo más aquí andamos sembrando ya las matas de plátano ahí se encuentra pedro y siomar hasta ya está kimberly y reina y cesar andado miguel fumigando y anda hasta alex habitación mara y alzándose cuidado pero también espacio pedro de cale unas hoy sí pues yo a pedro como pueden ver amigos aquí está ya la matita así se siembra así lo sembramos aquí a cada dos metros ahí está la otra y va la otra y ahí va el susquitos pues aquí está alex ahí está alex ya sembrando una vamos a ver cómo alex la siembra tal ya está cansadito cuánta va sembrando 5 matitas pero ya lo ha sembrado antes ya no tiene ahí está alex ya tirándole la tierrita espolvoreadita ahorita vamos a ir allá con kimberly como pueden ver aquí está kimberly ahorita ya también hola amigo estoy sembrando estoy sembrando la mata de plátano vamos a ir allá con reina vamos a ver cómo ella está sembrando aquí eso va a tener que cortarle un pedazo está muy grande como pueden ver ahí está cuántas plantitas comprar mil quinientas todo este pedazo que falta para allá van a echar y aquí en la milpa ya se echaron va ya echamos ellos así pues aquí ya tienen las plantitas miren gracias a dios no pierden tiempo ellos en el cultivo porque aquí ya ya tienen ellos ya sus plantitas aquí está la milpita ya entre un par de días van a ver elote aquí andan sembrando yo ando ahoyando estoy ahoyando para sembrar como pueden ver aquí anda el dueño ya de la la tanera que se va a hacer aquí la tanera que se va a hacer aquí hola amigo cuántas matas tiene aquí mil doscientas di? sí mil doscientas vamos a sembrar hoy hoy un dado paso no llegaría a llenar el pedazo que no es mil doscientas vamos a comprar más ya siempre donde don sabio estuvimos a traer el día de aguerro sí pues allá hay un gran agrofrero ujum tan simple es que es muy buena aquí en este terreno es tierra húmeda si van a necesitar agua todo es una mínima cosa no es bastante pero ahorita le andamos aplicando el veneno para la plaga ujum para que la plaga no nos va a molestar ya como ya estoy ya en tamaño este tamaño con un metro y medio ujum y me leo que la filofosa es muy mexicano para que eso se dé buena fruta se dé buen fruto pues para que aquí cuando está la mata de barredada así también va a dar el recibo y decir que lo va a comprar también que va bueno va a llevar bueno y tiene buenas ganancias ujum tanto como él que me viene que lo está trabajando trabajando y el cintillo también que va a ir bien trabajado y decir que va a hacer su distancia y ahí cerca pasa el río también para tirarle el agüita ahí tenemos el agua y si en otro caso no si uno quiere la tubería del agua ahí estamos a ver si hacemos un pozo para jalar el agua para jalarlo pues bueno amigos ya aquí a él ya les platico sobre lo que piensa hacer los pensamientos pues están muy buenos sacar un bonito fruto porque el que siembra cosecha y pues como pueden ver aquí hay unos animalitos amigos pues aquí está el piloi el toro es un toro hermoso no es bravito es mansito igual como la novillita esta ahí está el toro hermoso ahí está el toro hermoso ahí va Pedro para arriba del piloi ya está el toro hermoso ya está el toro hermoso jajaja bueno amigos pues espero que les gusten nuestros vídeos y que nos dejen sus comentarios y sus like y que no se les olvide suscribirse a nuestro canal de mi bello quetzal que pasen un bonito día y que dios los bendiga donde quiera que se encuentren adiós